Una pequeña la rechazó, miren nada más, esta chiquitica no quiso tomarse fotos con ellas. Ella no podía crearlo, pero bueno, fue un momento bastante gracioso también. ¿Quién pensaría que iban a rechazar a Selena, verdad? Bueno, pero por su parte Cristina Aguilera y Demi Lovato están de estreno con su nueva canción Falling Mine y su video lírico es la tendencia número uno en YouTube. Bueno, les cuento que el tema ha llamado mucho la atención por alertar sobre el peligro de crecer entre el acoso y el machismo.